El día de hoy conocimos un poco más de Moscú. Fuimos a una universidad que está increíble. Allá enfrente había un mirador hacia la ciudad. Vimos souvenirs, nos la pasamos muy bien. Hay una excelente vista de la ciudad también ahí. Después fuimos a la Plaza Roja, que es donde estamos. Andrés nos dio un reto muy peculiar, que es el que los rusos les agarraron el gusto al chile mexicano. Dentro de ellos el jalapeño, el habanero, el chile chipotle. Yo pensaba realmente que ningún ruso lo iba a probar. Varios de ellos le agarraron el gusto y el sabor al chile. Yo pensaba que la verdad no les iba a gustar o que se iban a enchilar muy fácil. Pero a los rusos les encantó, les gustó, no les picó tanto. El habanero como al final a unos como que sí ya necesitaron agua, pero todos los demás lo aguantaron bastante bien. Llegó Condorito, el mejor de todos, probó todos los chiles y para mí fue el ganador. ¿Por qué? Porque todos querían tomarse fotos con Gina, pero Condorito decidió tomarse fotos conmigo. Ahora es momento de irnos de Moscú a Sochi, para apoyar obviamente a nuestra selección nacional.